Según su testimonio el supuesto interesado mediante engaño se llevó el carro. En menos de tres días las autoridades en Medellín recuperaron 10 automotores. Salir a la calle y sentir temor porque su carro o moto sean objetivo de los delincuentes es una sensación que han vivido miles de colombianos. Campo Elías por ejemplo, es una de las víctimas de hurto, su carro fue robado bajo la modalidad de engaño, lo publicó para la venta en plataformas digitales y quien supuestamente pretendía comprarlo fue quien lo robó. La hija le abrió el carro, le mostró el sistema de gas y entonces el tipo le dijo me permite un momento me subo a mirar como funciona, entonces la hija se bajó y él la empujó, cerró el carro y se fue con el carro, contó el afectado. Sin embargo, Campo Elías contó con suerte, denunció el hurto y en menos de 48 horas hombres de la Dijil le entregaron su carro. Se recuperó muy rápido, yo no contaba con eso porque esos carros se los llevan para picarlos y según me decía el patrullero, al frente de donde encontró el carro encontraron un picadero con tres carros nuevos ya picándolos, comentó el hombre. Edison fue víctima del robo de su moto bajo la modalidad de alado, también fue recuperada por las autoridades. La cogieron de donde la tenía parqueada, le reventaron el seguro y se la llevaron, indicó. A través de un análisis criminal y con labores de investigación y de inteligencia todos estos vehículos son recuperados en diferentes actividades operativas en parqueaderos, en lugares donde comercializan partes y en diferentes sitios, explicó el coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana. La policía tiene identificados varios puntos que serían utilizados para deshuesar este tipo de carros. Los sectores de Robledo, Castilla, Conquistadores y Belén son los puntos donde más denuncias se registran. Let's blockades, why?